Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema. Dice, ¿qué pasa si en la serie armónica omitimos todos los sumandos cuyo denominador incluya algún 5? Se refiere a algún dígito dentro del número que sea igual a 5. La pregunta es si converge o diverge la serie resultante. En primer lugar recordemos que la serie armónica es esta serie de aquí. Es la suma de los inversos de los números naturales. O sea, es esta suma. Aquí están algunos de los de los términos 1 más 1 medio más un tercio, etcétera. La suma de los inversos de los números naturales. Lo que nos está diciendo el problema es que de estos sumandos vamos a tachar todos aquellos que contengan un 5 en el denominador. Obviamente vamos a tener que tachar este, el un quinto, pero tendremos que tachar otros varios más. Los que tengan en el denominador, por ejemplo, el 5, el 15, el 25, 35, 45 y así. Todos estos contienen un 5, pero no nada más deben contenerlo al final. También, por ejemplo, el 50, 51, 52, todos estos contienen un 5 al principio. También vamos a tener que cancelarlos. Noten que vamos a cancelar una infinidad de términos porque en algún momento vamos a llegar, por ejemplo, al número 135 que también tendremos que cancelarlo al 145 y así. Entonces hay una infinidad de términos que vamos a cancelar. Aún así se ve que la cantidad de términos que estamos cancelando son muy pocos en comparación a la cantidad de términos que contiene esta suma. Recordemos que la serie armónica diverge, es decir, que esta suma tiende a infinito. Es una suma que se hace muy, muy grande. Conforme más términos agregamos, sobrepasa cualquier cantidad que nosotros elijamos. Siempre podemos elegir cualquier cantidad de términos para sobrepasar cualquier número que elijamos. Entonces esta suma como tal tiende a infinito. Si quitáramos estos términos, que son en realidad muy pocos, muchos podríamos pensar, bueno, esta suma va a seguir tendiendo a infinito. Es una suma muy grande y en realidad no estamos quitando gran cosa. Pero sorprendentemente, y aquí ya les adelanto el resultado, sorprendentemente al quitar estos términos que contienen un 5, resulta que la serie resultante es convergente, no divergente. La serie resultante entonces converge. Lo que vamos a mostrar en este vídeo es por qué converge. Vamos a demostrar que converge. En primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de términos con las con la que nos estamos quedando. Vamos a empezar viendo cuántos denominadores de un dígito vamos a tomar en nuestra suma. Vamos a tomar los denominadores que contengan estos dígitos. El 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, etcétera. Todos esos los vamos a tomar, con excepción del 5, que vamos a quitarlo. Tenemos entonces que denominadores de un dígito hay 8. Bueno, esto es fácil. Ahora pasemos a denominadores de dos dígitos. Para calcular denominadores de dos dígitos, ya no es muy práctico escribir toda la lista. Claro que podríamos hacerlo, pero la idea es encontrar algún patrón en esto. Vamos a dibujar dos cuadrados y vamos a usar aquí un poco de combinatoria, porque en realidad esto es un problema de combinatoria. Estamos preguntándonos cuántos denominadores de dos dígitos vamos a tomar. O sea, cuántos denominadores de dos dígitos no contienen ningún 5, ni aquí al principio, ni aquí al final. Imagínense que este es un número en general. El primer dígito puede ser cualquiera de estos dígitos, 1, 2, 3, 4, etcétera. No puede ser el 0, porque si el número empezara en 0, en realidad sería un número de un dígito. Por ejemplo, el 0, 5 es lo mismo que simplemente escribir 5, y ese ya lo estamos considerando aquí arriba. Así que no puede empezar en 0, debe empezar como mínimo en 1, y puede empezar en cualquiera de estos 8 dígitos. Entonces, en el primer espacio puede haber cualquiera de 8 dígitos. Vamos a escribir aquí un 8 para indicar eso. En el segundo espacio, sí puede haber un 0. Por ejemplo, si podríamos tener el número 30, tomar aquí el número 3, y acá tomar el 0. Entonces, en el segundo espacio puede haber cualquiera de estos dígitos, los mismos que teníamos acá, pero aparte añadiendo el 0. Podemos tener, por ejemplo, el 1 con el 6, y tendríamos el número 16, o el 8 con el 4, tendríamos el número 84, y así. ¿Cuántos números entonces hay en total de dos dígitos? Bueno, hay 8 en este lugar, 9 en este lugar. Para calcular el total, simplemente multiplicamos. Para entender bien esto, bueno, si tomamos, por ejemplo, el primer dígito como el 1, tendríamos otras 9 posibilidades, del 0 al 9, omitiendo el 5. Entonces, podríamos tomar, por ejemplo, el 10, el 11, el 12, el 13, etc., hasta el 19. Son 9 números. 9 números empiezan con 1, pero también 9 números empiezan con 2, y 9 números empiezan con 3, y 9 empiezan con 4. Entonces, en total hay 9 por 8, o 8 por 9, es lo mismo. Así que, denominadores de dos dígitos que vamos a tomar son 72, que es lo mismo que 8 por 9. Bueno, entonces, vamos a escribirlo como 8 por 9. Ahora, pasemos a denominadores de tres dígitos, y vamos a hacer lo mismo. La idea es igual. Tomamos tres espacios. En el primer espacio puede haber cualquiera de estos dígitos, excepto el 0, porque si empezara en 0, resultaría que es un número de dos dígitos, o de un dígito. Entonces, puede ser cualquiera de estos ocho dígitos. Vamos a poner aquí un 8. En el segundo espacio, sí puede haber un 0, así que aquí puede haber cualquiera de nueve números. Vamos a colocar entonces 9. Y en el tercero también puede incluirse el 0, así que también puede ser cualquiera de 9. Siguiendo lo mismo que les platiqué hace rato, simplemente multiplicamos 8 por 9 por 9, para calcular el total de denominadores de tres dígitos. Entonces, tenemos 8 por 9 por 9. Ya vemos una tendencia. Siempre el primer factor es un 8, después los siguientes factores son nueves. Cuando se trata de dos dígitos es un 9, cuando se trata de tres dígitos son dos nueves. Podemos deducir que cuando se trata de cuatro dígitos va a haber tres nueves, cuando se trata de cinco dígitos va a haber cuatro nueves. O sea, siempre va a haber un 9 menos del número de dígitos que estemos tomando. En general, para calcular el número de denominadores de n dígitos, entonces va a ser igual a 8 por 9 a la n menos 1. Porque vamos a multiplicar nueve por sí mismo, n menos un veces. Para entender bien esto, podemos dibujar, bueno, n cuadritos. En el primero puede haber cualquiera de ocho dígitos, como ya dijimos, no puede estar ni el 0 ni el 5, porque el 5 lo vamos a tachar. Nada más puede haber cualquiera de otros ocho, pero en los demás espacios sí puede haber un 0, así que puede haber un dígito más, puede haber nueve en cualquiera de estos. Entonces tenemos un 8 y nueve veces, perdón, y n menos un veces un 9 multiplicándose. Por eso es que es por nueve a la n menos uno. Bueno, entonces ya quedó claro esto. Bueno, ¿de qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para acotar nuestra serie, la que queremos ver si es convergente o divergente, una vez que ya omitimos los 5, y es lo que vamos a hacer a continuación. Tomemos, por ejemplo, los sumandos que contienen un solo dígito en el denominador, son estos de aquí. Estos son todos los sumandos con un solo dígito, y como ven no aparece el 5. Tenemos entonces 8 sumandos, vamos a acotar esta pequeña suma, y vamos a acotarla tomando el primer número de aquí, el 1. Todos los demás que siguen aquí son menores que 1, entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Todos estos son menores que 1, entonces, toda la suma en total va a ser menor que 1, más 1, más 1, 8 veces, o sea, menor que 8. Bueno, esto es muy sencillo, pero ahora vamos a tomar la suma que contenga dos dígitos en el denominador. A esta primer suma vamos a llamarle S1, para indicarnos, para indicar que la suma con un dígito en el denominador, donde ya omitimos el 5. Bueno, ahora pasemos a la siguiente suma. Esta suma que contiene dos dígitos en el denominador, entonces va 10, 11, 12, 13, 14, nos saltamos el 15 porque tiene un 5, pasamos al 16 y así hasta el 99. Quitando todos los que tengan 5. ¿Cuántos números hay aquí entonces? ¿Cuántos sumandos tenemos? Bueno, como ya calculamos hace rato, tenemos 8 por 9. Aquí es donde nos sirve lo que acabamos de calcular. Y de la misma manera vamos a acotar estos términos tomando el primer término de la suma, que es un décimo. Todos los demás que siguen aquí son menores que un décimo. Entonces tenemos 8 por 9 veces un décimo. Tenemos que esta suma va a ser menor que eso, menor que 8 por 9 veces un décimo. O sea, menor que 8 por 9 veces un décimo, porque hay 8 por 9 términos y todos son menores que un décimo. A esta suma vamos a llamarle S2. Pasemos ahora a la suma que tiene tres dígitos en el denominador. Es esta suma de aquí, también omitiendo todos los que tengan un 5. Siguiendo lo mismo, como ya calculamos, aquí tenemos 8 por 9 por 9 términos. 8 por 9 sumando, y todos ellos son menores que un centésimo, así que siguiendo esta misma regla, esto va a ser menor que 8 por 9 al cuadrado entre 10 al cuadrado. Que también podemos escribirlo como 8 por 9 décimos al cuadrado. Bueno, a esta vamos a llamarle S3. Veamos un caso más. Todos los que tengan cuatro dígitos en el denominador, pues va a ser menor que 8 por 9 por 9 por 9, o sea, 8 por 9 al cubo. Y todos ellos son menores que un milésimo, que es 1 entre 10 al cubo. Entonces esto lo podemos escribir como menor que 8 por 9 décimos al cubo. Y a esto llamemos de S4. Bueno, ya vemos una tendencia. En general, resulta que Sn va a ser menor que 8 por 9 décimos a la n-1. Y la suma que nosotros estamos interesados en ver si es convergente o divergente, es precisamente S1 más S2 más S3, etc. Como ya vimos, esta suma va a ser menor que 8 por 9 décimos a la n-1, más 8 por 9 décimos a la n-2, etc. O lo que es lo mismo, la suma, 8 veces la suma, que va desde n igual a 1 hasta infinito, de 9 décimos elevado a n. Noten que esta suma de aquí es, bueno, esta serie es una serie geométrica. Y como ya demostré en otro video, cuando el número que está aquí elevado a la potencia es menor que 1, la serie converge y converge a 1 entre 1 menos dicho número, que en este caso es 9 décimos. Entonces esto lo multiplicamos por 8 y nos va quedando esto. 1 menos 9 décimos es un décimo. Hacemos aquí regla de herradura y nos queda 10, y 8 por 10 nos queda 80. Entonces vemos que la suma que nosotros estamos interesados es menor que 80. Como es menor que un cierto valor numérico, podemos concluir que la suma es convergente. Más aún, noten que realmente no es tan importante el hecho de que el dígito que estamos omitiendo es el 5. Imagínense que el problema fuera, si a la serie armónica le quitamos todos los denominadores que contengan, digamos, un 8, por ejemplo. Todos los que contengan un 8, pues el procedimiento que tendríamos que hacer es exactamente el mismo. Nos darían exactamente las mismas cantidades y obtendríamos la misma cota superior para dicha suma. Lo mismo si cancelamos todos los 7, o si cancelamos todos los que tengan un 3 o un 9, por ejemplo. Resulta que la cota nos sigue quedando 80. El procedimiento es exactamente el mismo. En ningún lado estamos usando el hecho de que el dígito que estamos cancelando sea un 5. Entonces, en general, siempre que omitamos uno de los dígitos, cualquiera, la suma resultante será menor que 80. Más sorprendente aún es el hecho de que si nosotros canceláramos todos los denominadores que contengan una cierta cadena finita de dígitos, resultaría también una serie convergente. Por ejemplo, si canceláramos todos los denominadores que contuvieran un 42 en su expresión decimal, todos los que tuvieran un 42, por ejemplo, el 429 o el 542, o cualquier número que contenga un 42 en su expresión decimal, si canceláramos todos esos también resultaría una serie convergente, o si canceláramos todos los que tuvieran, digamos, la cadena 2016 en su expansión decimal, también resultaría una serie convergente, sin importar la longitud de la cadena de dígitos que estamos cancelando. Puede ser cualquier cadena, en tanto sea finita. Claro que para hacer esa demostración, bueno, ya no sería como en este video. Este video nada más es para cancelar un dígito, sería una demostración algo diferente, aunque las ideas básicas son muy similares, pero ya es otra demostración diferente. Bueno, entonces de aquí concluimos que como la suma es menor que 80, esta serie converge y de esa forma respondemos al problema. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios, y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo.